No sabes, no sabes lo que me acaba de pasar. Bueno, como siempre, como todos los días, me voy a comprar alguna cosita para comer al mediodía. Y bueno, entro a la burblería, salgo, con mucho cuidado, con mucho cuidado, me subo al auto y antes de arrancar, cuatro muchachos, cuatro muchachos, me abren las puertas. Se subieron dos atrás y uno adelante, armados, y me dicen, me miran la bolsa que había comprado, la verdura, me dice, dame todos los limones que tenga. Muchachos, son dos limones que compré nada más, he estado ahorrando un mes y medio, dame los limones si no querés ser boleta. Y bueno, se los di los limones, y recién los vi, los vi, yo sé quiénes son, los vi, los están vendiendo, en la puerta, allí. Cuidado, cuidado si compras limones, hoy cotizan en bolsa.